Hace tiempo hice un vídeo sobre el imperio de Power Explosive. Un vídeo donde analizaba la hoja de ruta de su trayectoria, desde los inicios hasta el presente. Un vídeo donde hacía hincapié en la mentalidad de empresario del señor Power Explosive. Algo que a priori no tiene por qué ser malo. A priori. Un vídeo donde intentaba quitar la venda a los más fanáticos para que vieran que normalmente las personas trabajan para sus intereses personales. Que no haya altruismo en sus aportaciones. Sus aportaciones son parte de su hoja de ruta. Algo completamente lícito y normal. Trabajar para tus intereses personales. El problema viene cuando el fanático medio se piensa que sus aportaciones son por amor al arte. No era un vídeo crítica. Lo prometo. No era un vídeo crítica. Era un vídeo para que el fanático viera las cosas sin una venda en los ojos. Pues me cayó la del pulpo. Existía en que tenía una hoja de ruta meticulosamente preparada. Haciendo quizás alusión a que es una persona bastante fría y calculadora. Obviamente ser frío y calculador no tiene por qué ser malo. Depende del uso que tú le des. Dicen que el tiempo es el mejor juez. Que el tiempo pone las cosas en su lugar. Pues el tiempo le está dando veracidad a todas las locuras del tito pico. Locuras, conjeturas, deducciones... ¿Sí? Perdonadme un minuto que me eche unas poquitas de flores. Sí, porque cuando te ningunean tanto, pues al final te queda un poquillo de resquemor y ganas un poquito de sacar lo que viene a ser la polla y llevarte la razón. Entonces, perdonad que me tire algunas pequeñas flores. ¿Vale? Con vuestro permiso. El tiempo primero me dio la razón con Suita y su confesión. Después con Mr. Marquinos. Porque las cosas caen por su propio peso. ¿Sí? Y ahora con Power. ¿Cómo les debes cocer a mis haters ver que el tiempo me da la razón? Debe joder, eh. Debe joder. Odier a alguien y ver que es que al final le odio. ¡Ay! Que te odio, tito pico. Sí. Pero tengo la razón. ¿Eh? Aunque me odies. El señor explosivo consiguió mantenerme un tiempo callado con su demagogia barata. Sí, lo reconozco. Que hay un poquito lo que viene a ser en su trampa de la demagogia barata. Un tiempo. Porque viendo ciertas cosas estaba claro que yo mucho tiempo no me iba a quedar callado. Os estaréis preguntando, ¿cuál es el motivo de este vídeo, tito pico? ¿Cuál es el motivo de que estés sediento de impartir justicia divina? Me puto encantan las frases de película. Es que me puto encantan. Me la ponen dura. Me encanta. Soy un peliculero de puta madre. Os pongo brevemente en situación. Un dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es el nombre exclusivo. Lo único que se le da a un sitio web. Me refiero al nombre que se le da a un sitio web. Tú lo pones en el buscador y puedes visitarlo. Pues estos dominios se pueden comprar, obviamente. Os pongo un poco en situación. Imaginad que yo en un futuro quiero sacar una marca de ropa personal. Pues obviamente me interesaría comprar, por ejemplo, picodeoro.es y crear ahí la web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un término que se llama dominer. Dominer básicamente son personas que se dedican de manera profesional a comprar dominios para después especular con ellos. No, sin estar sujeto todo esto a mucha controversia. Pero hoy no vamos a hablar de eso precisamente. Vamos a hablar de ciberocupación. El ciberocupa, digamos que es una persona pícara que compra un dominio con dos posibles intereses. Uno de ellos es comprar lo barato para después a la persona que realmente le interesa revendérselo, obviamente, por un precio desorbitado. Otro interés es desviar y alterar el tráfico web, obviamente, para tus intereses personales. En resumidas cuentas, la ciberocupación es un registro anticipado, con mala fe, ruin y sucio. Sí, podríamos definirlo así. ¿Os imagináis ya quién es el ciberocupa? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Jim Soka ya ha hecho un vídeo sobre el tema, lo sé. Yo os diré que incluso lo sabía antes que él, pero se ha adelantado y ya está. Entonces yo he dicho, bueno, pues me lo tomo con calma y preparo un poquito más el vídeo que lo que viene a preparar él. Así que, bueno, me da igual que ya haya hablado de ello. Yo quiero dar también mi opinión. Vale, chicos, pues si ponemos strongman.es y le damos al enter, nos sale quién ha comprado el .es. Que es, diría que es casi el más importante, ¿vale? .es, el .com, bastante, bastante importantes. Titular, David Marchante Domingo, alias Explosivo. El señor Explosivo. Este señor, María Teresa de Calcuta del Fitness, este señor tan majo que no puede hacer nada malo, que no se puede dopar, obviamente, porque es muy majo y nunca te mentiría. Pues ese señor le compró lo que viene a ser el dominio a Strongman Tarraco. Lo compró encima en el 2014. En el 2014, si remontamos en el pasado, en el 2014, digamos que fue el año en el que Tarraco empezó a ganar lo que viene a ser visibilidad. Entonces, analizando esta jugadita del señor Explosivo, pues obviamente hay una cosa, una característica que tienen en común el señor Explosivo y el señor Tarraco. Que viene a ser que comparten el mismo nicho de mercado, ¿no? El mismo público objetivo o target. Por lo cual, puede que vayan por ahí los tiros, ¿no? Del porqué de esta jugada en los inicios, cuando empezó a despuntar, lo que viene a ser el señor Tarraco. Obviamente, yo no me imagino a Explosivo intentando revenderle el Strongman Tarraco.es, este dominio, a Tarraco por un precio desorbitado. No creo que esas fuese las intenciones. Obviamente, al haberlo comprado en los inicios, huele a un poquito lo que viene a ser alterar lo que es el tráfico web. Porque vuelvo a repetir, los inicios, cuando empezó a despuntar, y comparten el mismo nicho de mercado, público objetivo o target. Esa es mi opinión personal de esta treta del señor Marchante. Obviamente, me parece una jugarreta muy sucia, muy, muy sucia, barriendo para sus intereses personales, porque compartían el nicho de mercado, y dinamitando el crecimiento, en cierto modo, a la competencia. Entonces, digamos que fue una táctica, para mi gusto, muy ruin y desleal, y más teniendo en cuenta si después estos dos señores tenían cierta, cierta, cierto trato. Tenían cierto trato, sí, cierta relación. Teniendo en cuenta que tenía cierta relación, y el señor Power Explosive hizo esta artimaña. Dejando entrever que es un poquito lo que viene a ser serpiente, un poco víbora, un poquito falso. Sí, parece ser que aquí, lo de que el fin justifica los medios, en temas empresariales, pues es el pan de cada día. Parece ser. Y el señor Marchante no es una excepción. Bueno, sí, sé que para muchos, para los fanáticos, que aunque les demuestres esto, van a seguir diciendo que tonterías, y este vídeo no les va a gustar, pues es lo que hay. Es lo que hay, sí, ese señor que parece ser que es María Teresa de Calcuta, y que obviamente todo lo que hace, todas sus aportaciones son para que tú no te lesiones, y para que tú progreses adecuadamente. Sí, no hay ningún interés personal después, como montarse un imperio. No, la gente debe trabajar por amor al arte, sí. Muy lógico. Señor explosivo, tendrás todo el éxito que tú quieras, pero no tienes ni principios, ni valores. Eres deshonesto, innoble, desleal. Eres como el típico político con su demagogia barata. Con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca podrás volver atrás.